El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde ha asegurado que se siente libre y ha anunciado que se reunirá al mediodía en La Moncloa con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Donde nos abran una puerta en el mundo, donde haya un micrófono, donde haya una tribuna, un púlpito, allí va a estar mi voz. Soy representante de Soy Venezuela, que agrupa a todos los venezolanos del mundo. El opositor venezolano escapó de madrugada para llegar por tierra a Colombia y posteriormente coger un vuelo con destino Madrid. Ha señalado que tiene el premio de estar vivo una recompensa, dice que debería pertenecer a los jóvenes que murieron por la democracia que no llegaron a conocer. El exalcalde se encontraba en Venezuela bajo arresto domiciliario y ha recalcado que los presos políticos venezolanos no se fugan, sino que se liberan a sí mismos. A través de Twitter y de esta manera argumentaba la esposa de Ledezma, Mitzi Capriles, los motivos de la huida del exalcalde. Ledezma fue detenido en 2015 en su despacho de la alcaldía de Caracas, acusado de urdir un plan para matar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estuvo cuatro meses en la cárcel militar de Ramo Verde y rápidamente le fue concedido el arresto domiciliario por motivos de salud. El pasado 1 de agosto fue detenido en su casa caraqueña por agentes de inteligencia que le llevaron de vuelta a Ramo Verde por violar las condiciones de su arresto domiciliario, que implicaban que no podía hacer declaraciones políticas. En los últimos meses ha difundido varios vídeos en los que denuncia la situación de Venezuela. En mi vida de un pueblo... En mi vida de un pueblo... En mi vida de un pueblo... Gracias por ver el video.